Ay madre, casi me agarran los perros de mi tío Robolino Pero la ventaja yo corro como lince Amor, ya traje el patadito para la comida ¿Puedes hacer dos patitas por favor? Se me acaba de cobrir una idea para hacerle reír a mi toxiquita Jennifer Te voy a decir los tres trucos para hacer reír a una mujer Primero, le coges de las manos Le pones las manos en la cintura Segundo, le coges la cabeza Le mira los ojos Y tercero, le dices Aquí en esta casa el que manda soy yo ¿Qué? ¿Si te me hiciste? ¡Qué buen chiste! En tu cara me río ¿Sabes qué? Toma Termino de hacer lo que yo estaba haciendo ¡Ay madre! Creo que quien tiene que aprenderse los trucos para dejar de hacer mandarines soy yo ¡No! ¡Gracias!